hola qué tal queridas amigas en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes preparar esta deliciosa gelatina de sabores puedes utilizar los sabores que tú quieras para rellenar fresa limón piña los que tengas a la mano y para hacerla de leche necesitas muy pocos ingredientes espero la lleves a cabo y la disfrutes con toda tu familia no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros vídeos ya que así nos ayudas a seguir haciendo más ideas y aprender aprenderemos juntas vamos a empezar a trabajar en nuestra deliciosa gelatina puedes utilizar los sabores que gustes en esta ocasión yo tengo tres diferentes sabores que son de limón de fresa y de jerez normalmente en las instrucciones te dice que coloques un litro de agua lo vas a reducir a medio litro para que la gelatina que va en medio la de colores te salga completamente dura y no se te deshaga medio litro de agua y un sobre de gelatina de diferentes sabores una vez que ya tenemos listo nuestro medio litro de agua lo vamos a llevar a un recipiente y lo vamos a poner a hervir cuando nuestra agüita ya está hirviendo lo que vamos a hacer hacíamos todo el contenido y empezamos a revolver hasta que se disuelva completamente dejamos enfriar para poder llevarlo al restijerado una vez que ya hemos preparado nuestros cuatro sabores de gelatina vamos a dejar que enfríe a temperatura normal y una vez fría lo llevamos al refrigerador para que se estabilice y se haga dura en lo que cuajan nuestras gelatinas vamos a hidratar la grenetina que es la gelatina natural que va a llevar en un tazoncito vas a poner tres cucharaditas de grenetina tres cucharaditas soperas soperas no cafeteras soperas y las vamos a poner vamos a tomar lo que es una tacita de agua esta agüita debe estar tibia y la vamos a colocar sobre nuestra grenetina y vamos a disolver tratando de que queden lo menos grumos posibles y que absorba bien todo el agua y que absorba bien todo el agua el agua tibiecita y ahí la vamos a dejar aproximadamente durante diez minutos a que hidrate ahora vamos a poner en el vaso de la licuadora una latita de leche condensada que es esta una latita de leche evaporada y dos cucharaditas dos cucharaditas cafeteras cafeteras de extracto de vainilla de igual forma una vez que ya esté bien hidratada nuestra grenetina la vamos a llevar al microondas por diez segundos únicamente únicamente a que se derrita y quede como agüita no vas a dejarla hervir ni nada porque si no se te echa a perder únicamente que esté calientita y que quede en forma de agüita así es como debe quedarte tu grenetina hecha agüita yo la lleve durante cuarenta segundos al microondas de diez en diez y vas checando la consistencia hasta que te quede así en forma de agua ahora llevamos todos los ingredientes a nuestro vaso de licuadora una vez que ya hayan cuajado nuestras gelatinas vamos a desmoldar y a cortarlas así en cuadritos una por una y las vamos cortando en cuadritos ahora vamos poniendo nuestra gelatina de colores ya sea en un molde grande o de forma individual también lo puedes hacer ahora vaciamos el contenido de lo que hemos molido en nuestra licuadora y lo llevamos a cuajar al refrigerador durante aproximadamente un par de horas una vez que han pasado un par de horas vamos a desmoldar nuestra gelatina mira que delicia ya está lista y viene integrada para disfrutarse con todos los diferentes colores de nuestra gelatina anterior te queda en un punto exacto y lista para disfrutarse buen provecho un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima gracias 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 gracias